Yau, yau, tinto el vampiro, a coma, randy, live music, como, 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 no hay pa' nadie, pa', no hay pa' nadie, pa', no hay pa' nadie, pa', hey, déjala caer, duro, 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 sola va a caer, Mr. Green, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfalda y se te ve todo, callaste, mi combo, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfalda y se te ve todo, callaste, mi combo, seguido el vampiro, con el más suelto y ahora, no hay pa' nadie, rezo a un bulto que a todita me la llevo, que tú quieres que te diga, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfalda y se te ve todo, callaste, mi combo, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfalda y se te ve todo, callaste, mi combo, seguido el vampiro, suelta que a toda yo me la llevo, bambino al fin dueño de este juego, matando la libra con el más nuevo, suelta, suelta, sin miedo, me dicen que usted no rompe un plato, pero en tu cara se ve lo que andas buscando, después de par de palos, un caco, un sato, deja la caer, solo la va a caer, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfalda y se te ve todo, la que a ti, mi combo, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfalda y se te ve todo, la que a ti, mi combo, seguido el bambino con el más suelto y ahora, no va a ir, recojan bulto que a toditas me la llevo, que tú tienes que te diga, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma, que esta se enfalda y se te ve todo, la que a ti, mi combo, te ligó, y tú al bambino, el internacional, ataca a Randy, la gloria de Dios te lo diga, obligado, cuando sienta el boom de este pereo intenso, túmbame el guillo y calma,